Quiero contarles los cinco signos de alarma que tienen que tener a la hora de sentir palpitaciones para saber cuándo deben consultar y cuándo deben preocuparse o cuándo pueden sacar una consulta de manera más programada y llevar mayor tranquilidad tanto a ustedes como a sus familiares. La mayoría de las causas de palpitaciones son de origen benigno, aunque hay ciertas excepciones que tenemos que tener en cuenta. Las causas de arritmia son muy variadas desde problemas en nuestro corazón hasta problemas de la tiroides, problemas de la sangre como anemias o incluso el consumo de algunas bebidas como café, mate, incluso cigarrillo o hasta la cocaína. Déjenme explicarles las cinco cosas o los cinco signos o condiciones a las que cualquiera de ustedes con palpitaciones debe prestar mayor atención. El primero es y el más importante es cómo tolero yo mi arritmia. Qué quiero decir? Cuando yo siento palpitaciones, tengo que prestar mucha atención. Primero si la siento en reposo y si solamente siento palpitaciones y no se asocian a otros signos preocupantes. Qué quiero decir? No es lo mismo como una arritmia en reposo con el paciente sentado y tranquilo, que lo único que siente es que el corazón le late más rápido o más fuerte que un paciente que siente las palpitaciones, que se asocian a dolor de pecho, que se asocian a mareos, que se asocian a falta de aire. La mala tolerancia de la arritmia, lo que nosotros llamamos síncope, que es el desmayo o presíncope, que es el mareo, nos habla de que esa arritmia tal vez puede no ser buena, aunque vamos a ver más adelante que esto también tiene mucho que ver con la edad y los factores de riesgo. Si yo tolero la arritmia de mala manera, tengo que consultar independientemente de mi edad y de mis factores de riesgo, sobre todo si esa arritmia ocurre cuando hago ejercicios. Por otro lado, los signos vitales y otros síntomas que debo prestar atención son, por ejemplo, muchas veces muchos de nosotros tenemos relojes inteligentes y notamos que nuestras pulsaciones se ponen a 120, 130, 140 latidos por minuto. Siempre y cuando la frecuencia cardíaca no supere los 180 a 200 latidos por minuto, es probable que en personas más bien joven y sin factores de riesgo esa arritmia sea buena. Ojo con esto los pacientes más bien grandes, mayores a 60, 65 años o aquellos que tuvieron un infarto, aquellos que tienen enfermedad cardíaca o antecedentes familiares. Vamos a ver más adelante, pero generalmente las arritmias menor a 140 o 150 son buenas, a excepción de los pacientes grandes que pueden tener una arritmia que se llama fibrilación auricular, que vamos a hablar más adelante. Los pacientes jóvenes que tienen una frecuencia entre 100 y 150 pueden tener lo que se llama taquicardias paroxísticas que les voy a explicar enseguida o incluso puede ser la taquicardia sinusal propiedad del estrés o el malestar. Por otro lado, otros signos importantes, signos vitales son, por ejemplo, la presión arterial. Es probable que si lo que vos estás cursando es estrés, un malestar, una angustia, tu presión arterial esté alta. Sin embargo, si esa arritmia te descompensa, probablemente tengas la presión arterial más bien baja, más baja de lo habitual y eso se asocia a mareos, sensación de desmayo o incluso desmayo. Otros signos y síntomas son la presencia de palidez donde mi piel se pone blanca o lo que es peor. Mi piel se pone azul y la transpiración. Estos síntomas son difíciles de distinguir, porque no es lo mismo en un paciente joven que las manos se ponen pálidas y que transpira que en un paciente adulto. Por eso quiero pasar rápidamente edad y factores de riesgo. Los pacientes habitualmente jóvenes que no tienen historia familiar, es decir, no tienen un padre, un tío, un abuelo que ha fallecido súbitamente. Aquellos pacientes que no tienen hermanos con problemas cardiológicos o que incluso en su historia no tienen problemas cardiológicos. Las palpitaciones habitualmente se deben a extrasístoles ventriculares que enseguida les voy a explicar acá o taquicardias paroxísticas que enseguida les voy a explicar acá también. Por otro lado, si vos tenés problemas cardíacos, algún familiar tuyo tiene problema cardíaco, debes consultar. Ahora, si vos sos un paciente de mayor edad mayor de 60, 65 años, sobre todo si tenés factores de riesgos como diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, principalmente si dializadas y lo que es peor aún si tuviste un infarto, si tenés el corazón dilatado o si tuviste alguna vez algún problema cardiológico, esa arritmia puede ser mortal o peligrosa. ¿Por qué digo mortal? Porque puede ser, como les voy a explicar enseguida, una taquicardia ventricular donde algunos pacientes la toleran bien y otros literalmente fallecen a los pocos minutos. O puede ser la arritmia, una de las arritmias más comunes del paciente mayor que se llama fibrilación auricular. La fibrilación auricular es un tipo de arritmia donde el corazón literalmente se vuelve loco porque las aurículas se vuelven locas y el corazón late de manera muy irregular. Hay muchos pacientes que toleran muy bien esta arritmia, pero hay que controlar o el ritmo, es decir, volver al ritmo normal o bajar la frecuencia cardíaca e incluso la mayoría de las veces requiere de anticoagulación de por vida, porque dentro de las complicaciones de la fibrilación auricular están los ACV, los infartos, los problemas cardiológicos donde el corazón late mucho más lento o más suave de lo que necesita. Y eso se llama insuficiencia cardíaca. Entonces, si vos sos un paciente de mayor edad y tenés factores de riesgos, las arritmias pueden ser una cosa seria, sobre todo cuando se asocian a estos signos y síntomas y es mal tolerada. Ante la duda busca ayuda con un cardiólogo. Otra cosa es la duración y la sensación que yo tengo. No es lo mismo de nuevo un paciente joven con pocos factores de riesgo, con un corazón normal, sin historia, que siente una arritmia, por ejemplo, única. Qué quiero decir? Ese paciente que siente un latido de más. Ese paciente que siente que el corazón late fuerte, después hace una pausa y luego empieza a latir normal. Esto probablemente, aunque puede fallar, se llama extra sístole ventricular. Mientras que si el paciente de nuevo joven, sin factores de riesgo, siente que el inicio de la arritmia es abrupta, es decir, empieza, dura pocos segundos y luego corta abruptamente. Esto probablemente sea una taquicardia paroxística. Esto mismo que acabo de decir en el contexto de un paciente adulto con factores de riesgo puede ser una taquicardia ventricular. Y por otro lado, como les voy a explicar enseguida, la F.A. Los pacientes suelen sentir una irregularidad muy marcada de la frecuencia cardíaca. Ellos ven en el reloj o cuando se toman el pulso que el corazón es tu, 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 tu. Es decir, hay una irregularidad muy marcada. Esto con solo tomar el pulso nos hace sospechar de FA o de gran cantidad de extrasístoles, aunque para el cardiólogo es bastante sencillo distinguirlas de manera semiológica y a través de un electrocardiograma. Entonces la duración y la sensación. Cuando la arritmia dura muchos segundos, 30 segundos, un minuto, dos minutos, y yo sobre todo tengo factores de riesgo, esa arritmia debe ser valorada por un cardiólogo. Es decir, la duración es tan importante. Generalmente, de nuevo, arritmias muy cortas o de segundos, extrasístole ventricular o TPS, sobre todo si empiezan y cortan rápido, principalmente en pacientes jóvenes. Arritmias que duran mucho más tiempo, 30 segundos, 40, 50 segundos asociadas a esto o a esto. Taquicardias ventriculares FA consultar. Y lo último, antes de contarles las arritmias más comunes y cómo pueden distinguirlas, condición en la que me encuentro. Muchas veces las arritmias tienen una razón. ¿Qué quiero decir? Supongamos que ese día tomé seis tazas de café y me encuentro muy estresado. Es probable que ni siquiera tenga una arritmia, que tenga simplemente una taquicardia sinusal por el consumo de café y eso me dé palpitaciones. Supongamos que tengo fiebre. La fiebre aumenta la frecuencia cardíaca y muchas veces hace que el corazón lata mucho más fuerte y yo la siento. Supongamos que estoy embarazada. Las embarazadas suelen sentir de manera más fuerte el corazón porque tienen más líquido y porque ese corazón muchas veces late más fuerte. Ahora hay ciertas condiciones en las que yo me puedo encontrar que son preocupantes, como por ejemplo el consumo de cocaína, como por ejemplo cursando un infarto agudo de miocardio, es decir, con dolor de pecho, como por ejemplo cuando de manera repentina me falta el aire, es decir, empiezan las palpitaciones. Me falta el aire. Empiezo a sudar, a transpirar. Me falta el aire. Si me siento cansado, me noto, mis familiares me notan respirando muy agitado. Eso deben consultar inmediatamente. Eso no puede esperar ni 10 minutos. Tienen que agarrar y consultar a la guardia más cercana, sobre todo si están en el grupo de riesgo, pero también si son pacientes jóvenes. Y les doy un dato extra. Si se encuentran haciendo ejercicio y sienten las palpitaciones o se desmayan durante el ejercicio, es probable que de verdad requieran un control cardiológico estricto. Si has tenido problemas para que nuestras clases te lleguen, hace clic como te mostramos a continuación en suscribirte y activar la campanita. Déjenme contarles cómo ustedes pueden distinguir, aunque esto puede fallar y de nuevo ante la duda consulten cómo pueden detectar ustedes las arritmias más frecuentes. Supongamos que lo que ustedes sienten es esto y déjenme explicarles. Esto es un latido normal, es decir, ustedes van a sentir que el corazón viene bien, bien, bien. De repente late fuerte o late muy suave, hace una pausa y luego un latido fuerte. Esto es probable que sea una extra sístole ventricular. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el corazón es lo siguiente. El corazón viene bombeando a un ritmo normal, es decir, regular. Y fíjense que cada vez que se contrae, bombea sangre. ¿Cuánta sangre bombea? La que le ingresa. Si yo me relajo, el corazón ingresa hasta la cantidad de sangre, que no es lo mismo que esto. Bien, entonces bombeo esta cantidad de sangre. Supongamos que mi corazón viene bien y de repente viene un latido extra. Ni siquiera se relaja el corazón y se contrae. Y luego fíjense lo que ocurre. Hace una pausa en mi corazón mismo. Se da cuenta que ocurrió una extra sístole, es decir, un latido extra porque venía pum pum pum. Entonces el corazón se relaja más para compensar el latido que llegó antes. Cuando se relaja más, ese corazón le ingresa más sangre y cuando le ingresa más sangre la próxima vez, como tiene más fuerza, el corazón tiene una propiedad especial que a mayor dilatación, a mayor relajación, mayor contracción en condiciones normales normales. Entonces, cuando se relaja más, ingresa más sangre por la pausa compensadora y luego pum. Entonces, ¿qué siento yo? Tum, 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 pausa y pum fuerte extra sístole ventricular. Otra de las arritmias que ustedes pueden sentir es la TPS, que es la taquicardia paroxística supraventricular, muy habitual en los jóvenes sin factores de riesgo. ¿Y qué ocurre? Estamos mirando la televisión, estamos tranquilos y de repente de una milésima de la segunda para otra, va rápido el corazón. Y de repente, pum, para. O hago fuerza para defecar y para, o me toco el cuello y para, o muevo la cabeza o estornudo o toso y para. Esas arritmias habitualmente son las taquicardias paroxísticas, donde hay una parte que está principalmente en las aurículas habitualmente, aunque puede estar en cualquier lado, que toma el control. Ese control es mucho más rápido y por Por eso siento las palpitaciones de manera mucho más rápida. Lo bueno es que la mayoría de estas taquicardias paroxísticas tienen un tratamiento muy sencillo a través de medicación o a través de un estudio electrofisiológico que es con un cateter. Van hasta el lugar de la arritmia y literalmente o prácticamente queman ese pedacito y el paciente deja de sentir esa arritmia. Con respecto a la F.A. La fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes en las personas grandes. ¿Qué sienten ellas? Sienten que el corazón es de tac, 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 tac. Es decir, tienen un ritmo sumamente irregular. No tiene una regularidad de ningún tipo. ¿Por qué? Porque literalmente ciertas células que están en las aurículas se vuelven locas. Al volverse locas van al ventrículo de cualquier manera, llegan de cualquier manera y hacen lo que quieren. El problema es que hay veces que la frecuencia puede estar a 200 por minuto. Y el otro problema es que cuando la aurícula va a cualquier ritmo, no se contrae y es una bolsa, perdón por la palabra, pero una bolsa torpe. En esa bolsa se acumula la sangre y se forman coágulos y esos coágulos pueden ir al cerebro. Por eso detectar y tratar la fibrilación auricular con anticoagulantes, control de la frecuencia o control de ritmo es fundamental. Deben sospecharla, sobre todo si son pacientes grandes que tienen gran cantidad de factores de riesgo, aunque siendo jóvenes también puede ocurrir. Y la última, la más mortal es la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular ocurre o en pacientes jóvenes con antecedentes de muerte súbita o con un corazón ya enfermo o en pacientes más bien adultos, principalmente que se infartaron. Lo que quiero decir es que hay una escara o hay una parte o hay una cicatriz del corazón o hay ciertas células que funcionan mal por genética, por ejemplo, que empiezan a volverse locas. Se vuelven tan locas que toman el control indiscriminadamente y hacen que nuestro corazón lata de una manera tan rápido que no permite eso que les explicaba hoy el llenado ventricular. Entonces eso nos puede hacer bajar la presión y hacernos morir repentinamente. Si ustedes son pacientes que han tenido un infarto, que han tenido antecedentes de muerte súbita y sienten palpitaciones, deben consultar para descartar esto. No deben preocuparse de más, sino ocuparse, consultar al cardiólogo, conocer que esta arritmia existe y que él la descarte a través de un electrocardiograma o un holter, si fuera necesario, después de preguntarnos todo sobre la arritmia y hacernos una evaluación. Espero esta charla te haya resultado útil. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.